Hola, aquí Adir Uzcategui con la Alianza Empresarial. Tenemos aquí a Alejandra Díaz. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias por ser parte de este segmento que se llama la Alianza Empresarial, el segmento del Círculo del Triunfo. Y tenemos a una persona experta en fitness. Queríamos ver de qué se trata, fue referida por sus clientes. Alejandra, para empezar, ¿de dónde eres? De Venezuela, Caracas, Venezuela. De Caracas, Venezuela. ¿Y cómo se llama la empresa? La empresa se llama KinaFit. Nos pueden seguir por el Instagram, arroba KinaFit. Ok. ¿Y por qué se llama así? Porque somos un grupo, somos un grupo de profesionales y de personas que quisimos unirnos para enseñar a otros, sobre todo aquellos que no se han decidido aún, a tener una vida un poco más saludable en cuanto a alimentación y entrenamiento. ¿Qué es lo que realmente ha sido un crecimiento bastante grande? Tienen dos años apenas, dos años y medio, ¿no? Tienen dos años y medio, sí. Y ha crecido bastante rápido. ¿Por qué ha sido así? Cuéntame. Yo creo que la diferencia de nosotros es que tratamos de ser un poco más personalizados, de tener en verdad un seguimiento de todos los que están confiando en nosotros. Entonces, ese acercamiento o ese seguimiento nos ha hecho diferentes y eso le gusta a la persona. La persona se siente intimidada siempre cuando acude por primera vez al gimnasio o no se decide a comenzar a hacer un cambio en su vida. Y bueno, nosotros lo incentivamos, estamos pendientes todo el tiempo, los llamamos, les mandamos videos, somos un grupo, como te dije, entonces tenemos personal especializado, psicólogos, entrenadores, que bueno, estamos todo el tiempo como tratando de que esa persona dé ese paso, continúe en ese paso y aprenda y continúe, pues por supuesto solo después con un plug en lo que va a ser salud para su vida. Bueno, dijiste algo fuera de cámara que me pareció súper interesante, o sea, porque mucha gente, estamos hablando que la gente sabe lo que es bueno, que es malo, pero ese apoyo que ustedes le dan, el apoyo moral, que por sí que tienen psicólogos dentro del grupo, que creo que está bastante importante de sacarle el gordito de la mente, porque la gente piensa que simplemente con, si se hace una cirugía o cierta cosa o lo que hace, no se da cuenta que la parte mental es realmente lo más importante. Y en este caso, ustedes dan esa asesoría y por lo que me estabas enseñando, es gente que ve resultados inmediatos. Sí, claro, cada persona es diferente, cada persona es un mundo diferente y la idea es que con esta asesoría, pues la persona no pierda el impulso, porque hay mucha gente que ve un resultado inmediato, eso es dependiendo de tu físico, de tu fisionomía, pero hay otros que nos cuesta un poco más, ¿no? Entonces en ese costar un poco más, ya entonces nosotros tomamos ahí la rienda para que esa persona no se nos desanime por completo y bueno, y continúe, porque sabemos que lo puede lograr, todos podemos lograr aquello que nos queramos proponer. Es verdad que todo está realmente aquí en la mente, creo que es importante también lo que tú estabas diciendo, de que tú vas para un gimnasio, entonces tienes que estar en forma para ir al gimnasio, porque si no te sientes como que estás como cucaracha y la gallina. Sí, sí, es verdad. Entonces esta parte te asesora, te lleva sin necesidad, es muy íntimo. Incluso puedes entrenar tanto en casa, teniendo o no implementos, o si te puedes decidir a ir al gimnasio, pues te hacemos los entrenamientos, que son videos bien explicados, de cómo va a ser tu entrenamiento dentro del gimnasio. Entonces tienes tus diferentes alternativas, tú decides qué hacer, que eso es súper importante, y bueno, ya cuando te pongamos súper chévere, pues te animas y vas al gimnasio. Es diferente, siempre para darle una vueltica. Exacto, para que te vean. Para que te vean. Hay que dejarse verlo. Bueno, ante todo, vamos a empezar por algo. ¿Cómo empezó esto? Porque tú eres una mujer, me estabas hablando que tienes 52 años, tienen que ver exactamente cómo se ve, espectacular. ¿Qué fue lo que te inició a hacer de esto? Ah, bueno, algo que te dije que uno no debe hacer, es compararse. Bueno, yo vi a una persona, en ese momento una artista de música que admiro muchísimo. ¿Qué es? ¿Quién es? Es Anato Roja de Mecano, y por supuesto, Madonna. Yo dije, no, yo quiero esos cuerpos, yo quiero en algún momento verme así. Y así ha sido, ¿no? Así es. Así que comparen, comparen. Yo hice que no hagan, pero háganlo. Guardando las distancias, pero sí, así me siento, así me veo, y así me gusta estar. Ok. Entonces, así inicié yo. Así fue, estamos hablando de hace 30 años, ¿no? Y así, ahí después uno le agarra el sabor y ve los resultados y básicamente va avanzando. Claro que sí, porque también te comentaba, hay que crear el hábito. Una vez que ese hábito está creado en tu vida, la necesidad de continuarlo, de seguirlo, de que te haga falta, es súper importante. Entonces, nunca lo vas a dejar, ¿ok? Y es como el que aprendió a montar bicicleta, no se le olvida, pues es lo mismo. Tienes un hábito de salud en tu vida y lo vas a seguir manteniendo. Una vez es más que otra, porque el equilibrio también es súper importante, ¿no? Algo que me está mencionando, Alejandra, es de que me decías que quizás esto no está hecho para que la gente esté con ustedes todo el tiempo, sino para darle las herramientas para que la gente aprenda, aun cuando, yo le estoy diciendo que quizás mucha gente simplemente del hecho de tenerlas a ustedes ahí, va a quedarse, que querer quedarse ahí, ¿no? Sí, sí, sí tenemos unas que no se quieren separar. Obsesionada con la gestión. No te vas a deshacer de mí. Pero la idea es que la persona aprenda, tome las riendas de su vida en eso de salud y ejercicio y nosotros lo guiamos. Pues yo pienso que no es uno el que tiene que determinar cómo vas a estar siempre tú o cómo vas a comer o que dependiendo del objetivo que tú quieras lograr, pues te ayudamos, pero la idea es que lo aprendas a hacer y no es complicado. Es sencillo, pero quizás no todos tenemos las herramientas para lograrlo y para eso estamos nosotros. Yo creo que algunas veces es una simple, bueno yo te decía en el caso mío, quizás no me conoces desde ahorita, pero en el pasado llegué a tener peso y siempre trataba de hacer algo para perderlo y se me hacía bastante difícil porque me concentraba en perder peso y después me concentré en no rendirme. Exactamente, qué bonito, qué bonito, qué bueno y lo lograste. Exacto y me he mantenido así, entonces quiero decir que alguna vez uno se concentra en tratar de perder peso cuando debes concentrar, porque llega un momento en que tú te sales, bueno no me voy a rendir. Bueno, fíjate que a nosotros nos ha tocado muchísimo enseñarle a la persona o tratar de sacarle de la cabeza que el peso es lo importante, ok, mucha gente se monta en la balanza y no ve un resultado, no baje 10 kilos, 10 libras, lo que sea y se desanima, no, pero tómate una foto al inicio que es nuestra manera de trabajar y después monta la foto cuando tienes ya dos, tres meses haciendo y llevando una vida diferente, ahí es que se ve la diferencia y eso es lo importante y quizás incluso el peso no se refleja porque tienes una ganancia de masa muscular que te protege después a nivel óseo, sabes, o sea, entonces es lo que estamos hablando, es aprender a cuidarse y a tener salud. Y yo creo que quizás llega un momento, por lo menos en el caso mío, te podría decir que yo no me peso, o sea, no me hace falta ni es que me peso porque no quiero, sino simplemente no pienso en eso y creo que al final del día tú te pones en esa parte, ahora corro todas las mañanas, todas las mañanas que tú estás diciendo como hábito, así que creo que realmente lo que tú estás diciendo creo que es bastante importante y esa asesoría creo que sería genial, ¿no? de tenerla, me estaba hablando de asesorarte de cómo comer, que todavía en ese caso yo todavía tengo mis deficiencias ahí, como de todo, pero creo que lo que tú estás diciendo creo que es súper importante, entonces tú tienes, en este caso tienen nutricionistas, tienen en el caso de los entrenamientos, tienen psicólogos, para todo el proceso se puede dar a través de todas las plataformas, me está hablando FaceTime, Whatsapp, Zoom... Sí, porque lo que queremos precisamente es conexión, o sea, queremos que la persona nos vea, que nosotros poder verlos y conocerlos, enseñarlos a cocinar, hemos hecho videos hasta de cómo cocinar algo muy sencillo, hasta algo más elaborado quizás, pero esa es la idea, pues que haya esa conexión y que nos conozcas y que te sientas a gusto con lo que estás haciendo y en confianza, para preguntar, para seguir aprendiendo, porque incluso hasta nosotros todos los días estamos aprendiendo, ¿no? Claro, algunas veces uno aprende hasta de la gente, ¿no? Sí, nos dan unas recetas buenísimas, buenísimas, entonces eso nutre, ¿no? Al final ese feedback no es lo mismo que yo, te envío todo y bueno, tú lees en tu papel lo que te toca comer y ves cómo lo preparas o cómo lo combinas. Nosotros queremos que la gente haga recetas, que te sientes y el plato sea bonito y además tuviste la satisfacción de elaborarlo tú mismo y sabes que está bien elaborado, entonces eso es bonito. Mira, mi papá dice que una persona que sabe bailar nunca dice que no le gusta, o sea que una vez que tú aprendes a hacer esto, ¿verdad que sí? Entonces realmente puedes hacer algo bastante interesante, esto ha trascendido continente, o sea, me está diciendo que se hace en inglés, se hace en alemán y en español y en venezolano. Así es, sí, y en venezolano. Y en venezolano. Que es el más chévere. Que es el más chévere. Así es. Ok, entonces básicamente, ¿cuál es el proceso? La gente te llama por teléfono y ¿cuál es el paso que se hace? Bueno, por Instagram nos envían el correo, nosotros enviamos la primera información a su correo y a partir de ahí, si la persona está interesada, tenemos diferentes planes, puedes escoger solamente plan de alimentación, solamente plan de ejercicio o los dos, que yo creo que es el plus y es lo que deberíamos hacer, debería ser un combinado. Y una vez que la persona se decide, nos manda sus fotos iniciales y comienza todo el proceso, la lista que vas a llevar al supermercado para entonces comprar los alimentos, cuál va a ser tu plan de entrenamiento, porque si vas al gimnasio o si no vas, que generalmente no vas, estás en casa. Entonces, bueno, empieza todo ese proceso y ese feedback con... Me estabas también hablando de que aquellas personas que entran en este proceso y después deciden, bueno, yo estoy chévere, voy a ir para el gimnasio, a ustedes también lo asesoran a cómo hacer trabajar en el gimnasio. Claro, claro que sí, el entrenamiento en el gimnasio es súper importante también y nosotros los asesoramos con todo eso. Ok, entonces bueno, aquí arriba de la entrevista va a estar toda la información, correo, teléfono y todo eso para contactarla y así podemos avanzar. ¿Qué pasa si vienes de parte de la alianza empresarial? Ah, bueno, buenísimo, porque vamos a tener un 10% de descuento. Ya escucharon, 10%, así que no aprovechen, estamos todavía a tiempo, casi a mediados del año, así que por favor llame y contacte. Siempre hay tiempo para lograr objetivos. Sí, porque uno siempre se pone al principio, ¿no? Sí, al principio o al final, cuando ya llega diciembre y entonces quieres estar súper... Bueno, aquí tú sabes que estamos en Miami, aquí viene el verano, así que hay que prepararse para el traje de baño, entonces sí, pues, les tengo. Así que muchas gracias Alejandra por ser parte de todo esto, despídete de tu gente. Bueno, muchísimas gracias, espero que nos contacten, sé que les va a gustar y bueno, seguimos trabajando y logrando objetivos para salud sobre todo. Estamos invitándola para que no haga cápsulas semanales o mensuales para que realmente la gente sepa exactamente de qué se trata y por qué ha sido tan exitosa. Muchas gracias y será hasta el próximo emprendimiento. Gracias.